Inicio de la vía. Modo automático. Una descripción detallada de las funciones integradas en el joystick derecho se puede visualizar en la ventana derecha de la cabina. Para poner en marcha el WR, se debe elevar la máquina lo más alto posible. El rotor de fresado debe estar completamente elevado, el modo de dirección específico seleccionado y los dos ejes de dirección en línea recta. También se debe seleccionar la marcha de avance preferida para que el WR se desplace hacia adelante. Para poder empezar a conducir, el selector de activación de accionamiento debe estar desbloqueado y el joystick derecho deberá empujarse suavemente hacia adelante. Por el contrario, para conducir marcha atrás, el selector de activación de accionamiento deberá presionarse primero, antes de mover el joystick hacia atrás. Al presionar la tecla F1 en la pantalla de mando del operario, es posible determinar previamente la profundidad de fresado. La presión en la puerta trasera de la cámara de mezcla se ajusta presionando la tecla F2. Como configuración estándar, recomendamos un valor al final de la barra verde. El sensor de inclinación transversal de la máquina se puede activar si se desea que trabaje en una inclinación transversal definida. La inclinación transversal específica se establece automáticamente mediante las columnas de elevación del lado seleccionado con anterioridad. El porcentaje de inclinación está indicado al lado izquierdo de la pantalla del ordenador, encima del display de las columnas de elevación. Si el sensor de inclinación transversal está apagado, la máquina se alinea siempre en posición paralela al suelo con la ayuda de las cuatro columnas de elevación. A continuación, el rotor de fresado se pone en marcha y funciona a la velocidad especificada. La función de encendido automático se activa al presionar el botón con borde rojo del joystick derecho. Esto lo confirma la luz LED verde intermitente del mismo joystick. La máquina se hace descender luego durante un proceso continuo. En el siguiente paso, las columnas de elevación, las puertas delanteras y traseras de la cámara de mezcla y el rotor de fresado toman sus posiciones definidas previamente. El desarrollo de cada una de las acciones está indicado en la pantalla del ordenador. La marcha apropiada queda seleccionada una vez que todos los componentes hayan alcanzado sus posiciones finales y la luz LED verde del joystick se apague. Recomendamos ajustar la máquina en Tartal One. El W-R ya puede avanzar hacia adelante usando el joystick en el apoyabrazos derecho. Una descripción detallada de las funciones integradas en el joystick izquierdo se puede visualizar en el parabrisas delantero de la cabina. El operario puede utilizar el joystick para reajustar la inclinación de la máquina en cualquier momento durante el funcionamiento. Es posible visualizar información sobre la inclinación transversal actual y la posición de cada una de las columnas de elevación en la pantalla.